Hola amigos, antes de ver este video por favor suscríbete a nuestro canal y dale click a la campanita para que recibas las notificaciones cada vez que suba un video. Parejas que estarán juntas para toda la vida, según los signos del Zodíaco. El Zodíaco dice quienes están destinados a vivir una hermosa y eterna historia de amor. Algunas personas consideran que para ser felices es necesario encontrar al amor de su vida. Ese ser con el que pasarán el resto de sus días, la persona que los acompañará tanto en sus alegrías como tristezas, en los triunfos y fracasos. Esa persona que será amigo, compañero de vida, amante, cómplice y aliado. Alguien con quien se tenga un 100% de compatibilidad, lo cual para muchos es una tarea bastante difícil, ya que nadie dijo que encontrar el amor verdadero es sencillo. Ahora bien, para todos aquellos que están en busca del amor, recurrir a los astros y lo que dice el Zodíaco es una excelente opción ya que nuestra personalidad se rige por los signos y ellos no pueden ayudar a saber con cuáles si podemos hacer una buena mancuerna. Es por eso que a continuación con base a la compatibilidad zodiacal te mostraré esas parejas que tienen asegurada una relación duradera, armoniosa y feliz. Virgo y Tauro. Estos dos signos se dan comprensión y entendimiento, lo cual puede llegar a darle una estabilidad a la relación. A pesar de que los Virgos son bastante perfeccionistas pueden encontrar en un Tauro a la pareja ideal. Ellos podrán pasar mucho tiempo juntos sin que se vaya el amor. Escorpión y Capricornio. Ellos son una de las parejas más sólidas que el Zodíaco puede formar, ya que poseen el don de la tolerancia y de la comprensión. Ambos signos suelen complementarse a la perfección pues lo que es la debilidad de uno, suele ser la fortaleza del otro, lo cual hace que juntos puedan superar cualquier obstáculo. Aries y Sagitario. Estos signos poseen una energía tan fuerte que juntos pueden llegar a cumplir todos sus metas. Este impulso los hace especiales. A pesar de que ambos tienen personalidades bastante fuertes, logran equilibrar la relación ya que Aries respeta la libertad de Sagitario. Escorpión y Cáncer. Aunque son completamente diferentes, esto hace que se atraigan más, ya que uno es muy relajado, mientras que el otro es activo e impulsivo. Esta extraña combinación de personalidades es lo que hace que se genere una estabilidad en la relación. Libra y Géminis. Ellos se llevan de maravilla, ya que Libra suele ser un excelente amante y tolerante, mientras que los Géminis son multifacéticos y no les gusta la rutina. La combinación de energía y paciencia les funciona de maravilla. Leo y Aries. Ambos son extremadamente pasionales, por eso en caso de que logren enfocar toda esa energía en el amor, lograrán que este crezca, se alimente y dure muchos años. Los astros tienen toda la fe puesta en que estos signos pueden lograr que sus relaciones duren por muchos años. Esto es todo por hoy, espero que te haya gustado el video. Si quieres ver más consejos de salud, curiosidades y muchas cosas más, no olvides apretar el botón de suscribirte y compartir si te gustó. Hasta la próxima.